Ya tengo a su madre wey Gálate wey gálate ¡gálate hijo de tu puta madre! Por pasado de veras gálate ¡Gálate wey gálate! ¡Apérame la luces! ¡Apérame la luces wey! La gente se lo había dicho que lo ya ¡Cámarame a la gente si te démonos! ¡Viva México de tu puta madre! ¡A mi manada y a ti te encierran hijo de tu puta madre! ¡Y no te pases de veras con la gente mierda! ¡¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname el puto que le quieras jugar anón y me lo quiebro! ¡No vemos jugares! ¡¡¡Cámara agachados! ¡Algo que tengas que hacer tus permitentes de teléfono! ¡Ya te dije, ya te dije! ¡Y el puto que le quiera jugar también es! ¡Un momento, patrón! ¡Un momento, ¡está volando, patrón! ¡¡Cámara agachados! Hacer views Эquí güey abrenme la puerta hijo de tu puta madre ¡Cámaras eh güey! ¡Cámaras eh güey! ¡Cámaras eh!